Por lo menos 900 indígenas, entre ellos 457 menores, comienzan a retornar al Alto Andágueda en Bagadochocó. Durante el fin de semana ellos se han dedicado a empacar sus pertenencias con la esperanza de que sea un regreso seguro. En un proceso articulado y en un ejercicio preparatorio y organizado, el próximo, en la semana del 23 al 26 de mayo, estaremos retornando, dando cumplimiento a esos principios de dignidad, voluntariedad y seguridad. Para el retorno seguro de las familias en Veracatío hubo de forma previa una caracterización y luego la entrega de kits de hábitat, alimentación y ayudas humanitarias. Es importante mencionar que dentro de la oferta y las garantías de derechos que ofrece la Unidad para las Víctimas se encuentra el apoyo a la sostenibilidad, la ayuda humanitaria de trámite especial, un pago molar y un kit de hábitat. El traslado se realiza en coordinación con la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Medellín y otras entidades del orden territorial. Las familias entrarán a ser parte de los planes de retornos y reubicaciones que ya se tienen formulados para esta zona.